El Instituto Nacional Electoral trabaja para garantizar la participación igualitaria y sin discriminación de la población indígena en la próxima jornada electoral, así como garantizar la atención necesaria a personas con diferentes tipos de discapacidad en una casilla electoral y en un módulo de atención ciudadana. A poco más de 90 días para que se lleven a cabo las elecciones del 2018, el organismo electoral enfatizó a través de sus consejeros que uno de los retos a cumplir es tener las votaciones más inclusivas de la historia del país. Por ello, toman medidas y emiten protocolos para garantizarlo. Indicó que el voto de las personas indígenas y con discapacidad no se puede quedar en blanco, porque destacó un Estado democrático no puede entenderse sin legitimidad, sin normas que promuevan y regulen el respeto de los derechos fundamentales de todos los grupos sociales. Esto incluye a las personas con discapacidad y pertenecientes a los pueblos indígenas. Quienes puntualizó, se encuentran en una situación de vulneración constante de sus derechos. Ante dicho panorama, la autoridad electoral trabaja en construir mecanismos a fin de garantizar unas elecciones incluyentes. Notimex.